¿Cómo están queridos empresarios de Neovita? Qué gusto saludarles en este día sábado de capacitación Acá en Monterrey está lloviendo algo digamos medianamente fuerte pero pues acá hace rato no llovía con esta frecuencia es bueno porque ahorita es necesaria el agua para las presas espero que ahí en tu ciudad esté el clima agradable para poder tener una excelente capacitación y el día de hoy estoy muy contento porque vamos a tener algo que va a complementar tus actividades de negocio ahí en ocasiones ya lo tratábamos desde la ocasión pasada los productos que se pueden recomendar de una forma más ágil y más práctica y hablábamos de los TES, de la linea de hidrosofía de los productos que vienen en sobre y hablábamos con esto del concepto de poderlos menudear digámoslo así o poderlos presentar para que la gente los pueda probar entonces si tú te prestes esta capacitación por favor búscala, fue la de la semana pasada y ahí puedes ver de qué manera tú puedes recomendar los productos cuando tienes alguna necesidad un poquito más práctica decir, oye, quiero que lo pruebe y que le guste o quiero que vea que tiene un precio económico y que es fácil venderlo ¿verdad? te creas que platicábamos un poquito de esta dualidad en la cuestión de las características en la venta bueno, pues ahora quiero que puedas invitar de igual manera a compartir esta transmisión con la gente que integra tu organización porque creo que es una de las capacitaciones medulares cuando tú buscas una, cumplir con tu puntaje mensual dos, cumplir con tus metas de ganancia tres, administrar tu tiempo que le dedicas al negocio tú alguna vez te has preguntado este, oye, ¿cuánto quisieras tú ganar? ¿con cuánto dinero tú estarías un poquito más tranquilo en tus gastos diarios? en el pago de la escuela de tus hijos en el pago de tu plan del celular en el pago de los servicios de tu casa cuando nosotros empezamos a tener más claro la forma en la cual podemos obtener las ganancias nosotros podemos tener un una forma más efectiva de poder obtener resultados en lo que buscamos diariamente ¿a qué me refiero? primero, fíjate que cuando una persona entra al negocio se pregunta, oye, ¿cuál es el tema? el tema, el producto que más se desplaza oye, ¿qué es lo que más pide la gente? ¿cuáles son los productos que son de más rápida rotación? por eso es la importancia de estas capacitaciones para que tú no entres del plano en cero y te permita saber cómo hacer más eficiente tu tiempo cómo efectuar una mejor inversión de tus puntos en la empresa cómo aprovechar las promociones esa es la importancia que tiene el poder de los capacitar conociendo los productos una, y los que ya vimos los de más rápida rotación por su sabor, por su presentación o también, como hablaremos el día de hoy los que te generan más ganancia y fíjate que es un poquito juego de palabras los productos que más te generan ganancia pues son los de Neovita, claro que sí bueno, pero ¿por qué? o ¿de dónde podemos sacar un argumento? del poder decir los que más ganancia generan y fíjate que quiero comentar a decirte sin antes volverte a invitar a que nos sigan si tienes alguna duda, comentario háznoslo saber aquí en la transmisión ahorita voy a... díganse que poco lo hago porque en ocasiones me... se me dificulta el poder ver al mismo tiempo de que estoy transmitiendo pero me encanta el poderles saludar en todo momento y saber que nos están siguiendo entonces hoy me voy a la tarea ya como que le estudié un poquito más para poder estar haciendo la... de forma interactiva saludos a Verónica Carrillo a Rocinaba que nos saluda ya de la ciudad de Chihuahua ahorita tenemos un poquito más como les digo a veces este... no soy tan prestado y encontré aquí la forma también a Celia Contreras Soyla Hernández a Sonia Castellón saludos a la familia Neovita desde Toyac de Álvarez saludos Soyla Silvia Chávez desde Chihuahua también desde su centro de distribución muy bien Angélica Cervantes ella es de Manzanillo Colima Clara Aguilar también nos saluda ella creo que es del Estado de México Vianey también nos saluda desde la Ciudad de México María Isabel Soberanis desde Guerrero saludos hasta Guerrero y Mimi Sánchez de acá del cercado en el Estado de Nuevo León muchas gracias por compartirnos sus mensajes sus dudas por favor póngalos ahí y vamos a iniciarnos con nuestra capacitación el día de hoy que se titula Los productos que más generan ganancia si tú eres una de las personas que se ha preguntado oye que me conviene promover más las malteadas los concentrados o los productos más chiquitos estos que tenemos aquí o otro de los consentidos de la gente ¿verdad? o encapsulados fíjate que para poder responder esta pregunta quiero darte varios puntos de vista para que tú elijas lo que más te convence yo te voy a hablar desde el punto de vista de lo que he visto con la gente en el mercado cuando están ofreciendo los productos que voy a aprovechar para prepararme mi chlorela ¿recuerda qué es? utilizo el de hidrosofía para poderlo dosificar y este es el producto chlorela para desintoxicar para refrescar y siempre es uno de los que me acompañan en las transmisiones salud fíjate que en el mundo de las ventas en el momento en el que nosotros vamos a tener contacto con el cliente tenemos que identificar qué es lo que necesita él pero tal vez si tú vas empezando digo oye Héctor pues no la verdad yo no sé qué es lo que identifica dime antes cómo identificar muy bien nosotros podemos basarnos en necesidades que pueden tener que ver con la temporada por decir vamos a poner un ejemplo para no avanzar sin explicar oye ahorita estamos en la temporada todavía digamos que casi el término de la primavera ¿verdad? porque empieza en marzo abril y mayo ¿verdad? está por terminarse este para pasar a la siguiente ¿verdad? que va a ser el verano entonces los productos que se consumen en la primavera son todos aquellos que tienen que ver con las alergias con los problemas de humedad de retención de líquidos en el cuerpo por la temperatura que se empieza a generar y las alergias al pole como está la floración la polinización existen diferentes sustancias en el ambiente también mayo es conocido por tener muchas lluvias por esa cuestión de la humedad que te comentaba entonces si nos basamos en una temporada pues podemos decir oye hace calor todo lo que tenga que ver con hidratación va a ser los productos que más voy a vender y los que más me van a generar ganancia y te puedes apoyar en un producto como lo es la clorera ¿verdad? este producto se puede tomar por toda la familia y tú puedes decir ajá pues mira voy a hacer uno de los que más voy a utilizar porque es un conceptado que además si tú te fijas en otra de las características que tienen los productos que más generan ganancia es que duran más tiempo ¿ok? o que por su concentración tienes la capacidad de compartirlos con más gente de la familia incluso que los puedes dar en degustación y que puedes tener diferentes beneficios a la vez ¿a qué me refiero con esto? hay productos que están dirigidos oye por decir como el gas 3 está a la gastritis a los problemas digestivos ¿verdad? entonces podemos decir oye pues lo que es colitis gastritis indigestión ah ya sé que con eso lo voy a tratar pero como tengo muchas veces la gente no sabe no sabemos ¿verdad? cuando estamos con algún cliente y nos dice oye ya sabe que es que me duele aquí y luego se me recorre hasta acá y luego me sube y luego me dan temblores y tú dices oye pues en verdad yo no soy un doctor ¿verdad? si tú no tienes esa capacidad de poder diagnosticar no te preocupes no es necesaria para eso estar esas capacitaciones cuando pasa un caso así yo siempre le recomiendo ¿sabes qué? recomiendale el majalo o el Viadab Helix ¿por qué? porque estos productos tienen la capacidad de ser antioxidantes adaptógenos y cumplen con varias funciones en la gente a la que le vas a recomendar ¿ok? entonces si te fijas empezamos a ver una que pueden ser en base a la temporada dos en base a la necesidad pero hay un punto número tres que es muy importante que está en base a tu inventario hay veces que compras oye ¿sabes qué? no es que estuvo en promoción los productos para mamá y tal vez compré de más y ya no los pude desplazar pero ahorita ya están hablando mucho de la diabetes no te preocupes tú puedes acoplar el concepto de mamá en la diabetes por decir oye compraste un este SPM oye ¿qué similitud hay? bueno recuerda que el SPM este por ser un producto que va dirigido a glándulas a genitales y trabaja con hormonas en el caso de la diabetes también es un problema glandular entonces el SPM puede ayudar tú puedes cambiar el giro del beneficio sin estar ahora sí que alterando ningún proceso al contrario apoyando al organismo y tú puedes empezar a hacer combinaciones ¿verdad? eso es tomando en cuenta tu inventario pero como punto número cuatro quiero comentarte que existen ya conceptos establecidos es decir que no importa que sea este primavera verano otoño u invierno o sea el mes de la patria o sea el de mamá o sea el mes del cáncer que tú puedes estar recomendando ¿ok? entonces de ahí sacamos nosotros el concepto de los productos que más generan ganancia ¿cuáles son? los que tú quieras elegir en base a las siguientes características por decir uno de los que más nos ayudan a poder iniciar este concepto es el producto que se llama sistema integral de limpieza o si este producto está considerado ¿verdad? como un producto único es decir no existe en otra empresa y los beneficios que te aporta de manera inmediata son diversos te voy a platicar un poquito para que sepas y tú le vayas agregando el potencial de ganancia y el potencial de necesidad para tus clientes ¿ok? mira este producto es único te comentaba porque vienen tres fórmulas te voy a acercar un poquito a la cámara mira ahí viene la fórmula 1 la fórmula 2 la fórmula 3 aquí puedes ver mira son en diferentes colores ¿verdad? las cápsulas ahí se pueden ver bueno se llama SIL porque significa Sistema Integral de Limpieza es decir las siglas de este producto entonces cuando tú vas a iniciar tu negocio tú tienes que apoyarte en los conceptos que sean de más fácil dominio uno de los más fáciles dominio es la desintoxicación ¿por qué? porque nosotros hablamos de limpiarnos y de limpiarnos ¿cómo? desde bañarnos hacia los oídos hacia la nariz limpiarnos los ojos oye que le voy a ver un poquito de lagañitas ayudarnos en los dedos ahorita es importante usar el gel bueno imagínate la necesidad de forma interna pero ¿cómo lo hacemos? mismo que meta un cepillo ¿verdad? o coma jabón ¿verdad? no se puede para eso están los nutrientes que vienen de la medicina herbolaria para poder fortalecer el hígado el riñón los pulmones e intestinos cuatro órganes vitales que se encargan de desintoxicarnos entonces haz de cuenta que así como te dicen oiga para poder este entrar a este trabajo necesita que le hagamos una entrevista o para entrar a esta escuela necesita que le hagamos un examen bueno para poder tener salud necesitamos desintoxicarnos ¿con qué frecuencia Héctor? con una frecuencia de tres a cuatro veces al año es decir puede ser cada tercer o cada cuarto mes según lo necesitemos oye Héctor ¿y a qué te refieres? ¿quién no puede necesitar más? ah bueno la gente que trabaja en los hospitales ¿por qué? porque está en contacto con medicamentos químicos y enfermos ¿ok? las personas que trabajan en donde se manejan sustancias tóxicas como los pintores los herreros los químicos todas las personas que trabajan con alguna sustancia que tenga una agresión sobre la piel lo necesitan tomar ¿quién más? los que están con la computadora con las luces hay que tomar y aquí tengo el mío ya me lo estoy hoy el quinto día ya me lo estoy acabando y tengo como hábito ahí en la agenda el que pueda estar viendo los productos que me ayudan a desintoxicarme por eso si tú te fijas siempre estoy tomando la chlorela este para poder ayudar en ese proceso de desintoxicación entonces este producto te permite que tú puedas estar en todo momento ayudando a las personas a que puedan desintoxicarse si tú te fijas no he dicho ni paperas ni hemorroides ni estreñimientos no he dicho nada de enfermedades he dicho puras cuestiones de limpieza y bienestar para el organismo entonces ¿qué beneficios puede obtener una persona que abarque el beneficio de la desintoxicación? una que le va a dar un mantenimiento a los cuatro órganos que dijimos recuerda pulmones que son los que desintoxican de los gases y de las sustancias que respiramos diariamente para que no se puedan ir así a la irrigación sanguínea el hígado que es el laboratorio del cuerpo donde se filtran los principales nutrientes y que administra también el metabolismo de los medicamentos del riñón que se encarga a través de los líquidos limpiar el torrente urinario sanguíneo y por todo donde pasa los líquidos en el cuerpo y por último el canal de salida que son una el intestino grueso y el intestino delgado que es el de la absorción si está más limpio se absorben mejor los nutrientes entonces este producto es estratégico y es de los que más ganancia tú puedes recibir ¿por qué? porque están asociados a una necesidad constante no importa si sea enero febrero marzo abril mayo junio agosto septiembre octubre noviembre diciembre o si es primavera verano otoño invierno o si es la temporada de la campaña contra el cáncer o si es el mes de la diabetes para todo ese tipo de problemas una desintoxicación les puede venir de una forma importante ¿ok? oye Héctor ¿y por qué dices que? ya oí lo que me dijiste ¿qué otra razón hay por la cual el producto SIL es de los que más genera ganancia? bueno porque es un producto que puede aceptar acompañamiento vamos a hacer aquí todo el terreno disculpenme aquí está vos le quité el de la el de la balanza bueno aquí les platico mientras acomodo aquí mis productos que le pude dar aquí el el giro yo les comentaba que tenían todo lo que es los conceptos para actuar con una desintoxicación entonces si ustedes se dan cuenta una persona que requiere desintoxicarse necesita de ingerir líquidos siempre cuando alguien toma lo que son las las fibras famosas el licuado verde si se dan cuenta ustedes cuando se hace un licuado verde no se hace tomando en cuenta que sea solo imagínense que tomara un puro polvo ¿qué pasaría? voy a poner aquí muchas gracias este aquí están los productos nuevamente ya volvieron yo no voy a poner los grandotes ahorita los subo para que tú los puedas ver y ya no se me caigan una disculpa entonces miren cuando tú haces una desintoxicación y no ingieres líquidos es como si lo taparas más wow Héctor oye ¿cómo puede ser? si estoy tomando algo para depurar pues sí pero si no pones el líquido el medio líquido para que se vayan todas las impurezas la desintoxicación no va a poder pasar acuérdate cuando tú empiezas a barrer y empiezas a saltar el polvo ¿tú qué haces? oye sacas un poquito de agua y les empiezas a aventar al polvo para que no se levante porque cada vez que estás barriendo y se levanta el polvo pues contaminas otras áreas bueno de igual manera cuando nosotros estamos desintoxicándonos se requiere que tomemos el agua para que sea un vehículo que le dé celeridad y que se puedan ir los nutrientes una para absorción y dos para lo que no se tiene que absorber se elimine entonces de esa forma nosotros podemos hacer los llamados combos paquetes o tratamientos ¿ok? entonces a ver Héctor para amarrar el concepto de la desintoxicación ¿qué podríamos hacer? pues imagínate si tú quieres ganar este 500 pesos o más podrías hacer combinaciones de este tipo imagínate cuántas personas necesitan desintoxicarse que digan oye a ver Héctor pues dime las características que necesita tener una persona para intoxicarse ah bueno puedes salir y respirar el aire donde pasan los camiones o ingerir agua de la llave o no o ingerir algunas sustancias por decir algunos alimentos que tienen conservadores entonces todo aquel que tenga contacto con estas sustancias necesita desintoxicarse ¿ok? este es uno de los primeros conceptos número 2 vamos para que tú lo puedas ir viendo este producto que está aquí es el Forte 19 también déjame te digo para que tú vayas viendo ve como las características te van a llevar a la respuesta cuando digan oye Héctor ¿cuál es el de el de los que me dejan más ganancias? mira este producto contiene también tres formulaciones aquí están los tres colores de las pastillas ¿verdad? de las cápsulas y se llama Triple Forte porque son pues tres fórmulas en un solo producto hablando de otra cosa que no se ha ido ni de la tele ni del radio ni de la prensa el tema es el coronavirus entonces un producto que está dirigido para que tú puedas tener más ganancias es el que está dirigido a la necesidad actual del mercado y actualmente requerimos aún con la vacuna estar fortaleciendo la inmunidad ¿por qué? porque están diciendo que existen otro tipo de cepas que ya viene una versión del oriente que ya llegó una que es de Yugoslavia que otra es de la americana que otra es africana entonces a fin de cuentas nuestro organismo pues es nacional ¿verdad? y lo que tenemos que estar haciendo es darle los nutrientes que le ayuden a poder fortalecer su inmunidad entonces cuando tú inicias tu negocio dices oye Héctor dime otra forma en la cual yo puedo empezar a hacer mi negocio ah bueno apóyate en los productos que se están utilizando por la pandemia entonces ahí podríamos nosotros empezar a recomendar productos por decir oye ¿qué combinación pudiera ser Héctor? ah bueno el Vialabélix también además de ser adaptógeno contiene equinacea contiene uña de gato que es anticancerígena y que ayuda en los problemas alérgicos entonces imagínate una recomendación de este tipo también después de estar dando este de acuerdo a tu desplazamiento más de 500 pesos cada vez que esté recomendando parejitas o de 200 a 300 pesos cada vez que te recomiendes uno de estos entonces es ahí donde yo te digo tú ya empiezas a hacer las equivalencias de lo que quieres ganar yo quiero comentarte una experiencia personal este cuando compartimos el tema de la semana pasada de cómo utilizar el simulador de ganancias la gente muchas veces pregunta oye yo necesito mil pesos adicionales a lo que yo gano yo necesito 500 yo necesito 600 yo necesito 3000 yo necesito 10 mil bueno cuando tú tienes clara la necesidad que tienes en la cuestión monetaria y tienes clara la cantidad que te pueden dar cada uno de los productos tú puedes empezar a hacer tus cálculos para que puedas sacar la mayor cantidad de ganancia y aquí va otro punto de los cuales hablamos me gusta mucho el tema porque vas involucrando todos los conceptos toma en cuenta lo siguiente si tú sales a realizar una venta porque vas a ir con una persona a ofrecerle el Forta 19 yo te recomiendo que vayas preparado y no solamente te lleves ese producto sino te lleves el CIN o te lleves la chlorela o te lleves alguno de ellos que tú puedas estar comercializando recuerda si tú lo tienes ahí úsalo ya teniendo llévate el que esté listo ahorita hablaremos del NIRRU que esté listo para poderse usar y que tú lo puedas compartir con la gente recuerda como que dice dice el dicho en gusto se rompen géneros ¿verdad? bueno hay que ir preparado ¿por qué? porque tú estás destinando tiempo para ir a ver un cliente y si no está el cliente ¿qué pasa? pues tienes que buscar otro bueno ¿cómo le haces? oye ¿sabes qué? le hablas oye Juanita ya voy para allá ya llevo aquí el triple forte que quería mostrarte híjole ¿sabes qué? no estoy en casa pero llego en 20 minutos o llego en media hora o llego en una hora y entonces ahí recuerda en los temas que escuchábamos con Nancy Gerardo y ahí Gabriel este Carlos podemos pedirle una referencia ¿verdad? oye no será oye con todo gusto te espero yo destiné tanto tiempo para poderte visitar pero de casualidad no tendrás una vecina a la cual mientras tú llegas pueda irle a platicar de los productos ah claro que sí mira ve con la señora Petrita ve con la señora Ángeles ve con Claudia ve con Pati ve con Cepto ve con Rubén ve con una de ellas y por favor diles que vas de mi parte que me esperen y que empieces a platicar entonces tienes que estar tomando en cuenta que cuando vas a salir con una persona tienes que tener varias opciones en tu mano si se retrasa si no vino si no van a llegar para que tú puedas aprovechar la salida porque a lo mejor vas a invertir en el transporte si es tu carro si es el metro si es el camión lo que sea tú vas a ocupar e invertir en el transporte dos vas a invertir tiempo y tu tiempo recuerda que es el único recurso que no se puede recuperar ya lo que perdiste de tiempo ya no lo vas a recuperar es como dicen tiempo perdido entonces para que no sea tiempo perdido tú llévate tus planes A, B, C, D verdad entonces oye si me dicen que ahí no pues me paso con Chonita y le hablo porque a lo mejor con ella la tenía una hora después oye Chonita te puedo visitar porque ya estoy en camino y necesito amarrar más citas ah bueno lo puedes hacer entonces ya te dije ahorita dos conceptos ahora te voy a platicar de una necesidad que también se tiene de una manera importante que es la parte de la nutrición ok en todo momento se requiere que podamos tener nosotros la oportunidad de estar preparados para poder llevar los nutrientes a la gente la malteada STFC es hagan de cuenta como como en la alacena no debe de faltar lo que son los frijolitos el arroz las lentejas el garbanzo el huevo la carne bueno también en tu inventario de productos los productos que más se mueven más te desplazan y más te dejan ganancia son las malteadas ¿por qué? en primera porque están hechos para diferentes grupos de edades para niños adolescentes adultos tienen más de 5 sabores chocolate vainilla fresa piña colada ¿verdad? dentro de algunos hay una hasta que tú puedes decidir el sabor que la STFC shake que es sin sabor y tú le agregas la fruta que quieras bueno este concepto nutricional nunca ha pasado de moda hasta el momento y esperaremos que no pase de moda ¿por qué? porque es un excelente aliado al momento de recuperar peso perder peso o mantener peso oye Héctor ¿cómo puede usarse en 3 conceptos? a continuación te explico si tú deseas bajar de peso porque estás consumiendo alimentos de más este puede sustituir tu desayuno y tu cena o uno u otro o los dos sin problema y tú puedes bajar la cantidad de calorías para que tu cuerpo empiece a utilizar la grasa que está de reserva y que puedas tú estabilizar la cantidad de calorías que consumes diariamente al momento que tú dejas de comerte los taquitos por la mañana o las tortas o los tacos de trompo por la noche tú empiezas a bajar la cantidad de calorías y empiezas a meter nutrientes que tienen un impacto muy positivo en tu alimentación entonces esto permite que tú puedas estar teniendo un nutriólogo en casa alguien que te está dando la cantidad de calorías adecuadas para el desayuno o la cena y que tú puedas estar apoyando a las personas que requieren bajar de peso esa ya es la primera la segunda dijimos para alguien que desea ganar peso si una persona está baja de peso porque tal vez come poco o no come lo necesario se recomendaría además del desayuno y además de la cena una porción de malteada con el fin de que tenga una ingesta calórica superior y que se pueda llevar a cabo una ganancia de peso la segunda la tercera para mantenimiento este puede ser un recurso que te ayude cuando dices oye Héctor yo me estoy cuidando muy bien y estoy mi fruta y verdura mis cereales por la mañana la comida balanceado y en la cena algo ligero pero un día te invitan a una fiesta y es tal vez en la tarde y te apalancas de pastel antojitos mexicanos carnitas lo que tú me digas y mandes híjole ¿cómo le hago para mantenerme y no tener un efecto negativo por todo lo que me comí? ah bueno pues en el siguiente tiempo de comida tú metes la malteada ¿para qué? para que sea una menor cantidad de calorías dos no te malpases y tres reciba los nutrientes que necesita tu cuerpo entonces esos son los tres conceptos nutricionales para bajar de peso para subir de peso y para mantenerte así lo puedes utilizar por si esto fuera poco hay una versión de estas malteadas para que tú sepas oye Héctor sí pues esto lo puede tomar todo hipertenso niños sí pero el diabético para el diabético tenemos una malteada que viene en sobres ¿verdad? y se llama DSTFC entonces tenemos para todo sin embargo ¿por qué no la saqué hoy? porque estamos hablando de los que más te generan ganancia ese lo sacamos en la pasada porque vienen sobrecitos que también puede ser los que más te generan ganancia si distribuyes una mayor cantidad entonces para que tengas ahí el ti ¿ok? otro concepto nutricional que te va a permitir que sepas cuál es el producto que tiene este mayor potencial de poder ofrecerte ganancias son aquellos que están dirigidos a huesos y articulaciones este yo lo saco aquí al frente para que tú puedas ver de qué manera tú puedes estar ayudando a las personas que dicen ay cuando me doblo hacia el brazo se me dificulta el moverlo cuando yo tengo la mano este mucho tiempo oprimida me duele oye le hago así y no puedo moverlo o sabes que mira se me engarrotó el dedo o cuando le hago así trono mucho todos esos son necesidades de poder restaurar o darle mantenimiento a las articulaciones las articulaciones requieren de algunos tejidos eh blandos o semi semisólidos digamoslo así que protegen las estructuras donde se conectan nuestros huesos pero no solo eso también para que pueda haber este un buen movimiento que sea libre cuando movemos las articulaciones es importante que podamos hay un líquido que se llama líquido sinovial también está hecho del mismo nutriente nada más que este se conserva de forma líquida cuál es la glucosamina y la chondroitina pero este producto además de eso contiene omega 3 entonces algo fundamental para que tú sepas y tomes en cuenta cuando ya los problemas de articulación están muy avanzados con el fin de que se absorba mejor la glucosamina y la chondroitina se requiere que el cuerpo esté desintoxicado entonces imagínate la parejita de estos dos productos para el poder actuar en tus articulaciones si tú has escuchado algo acerca de la fundación Teletón y de los programas que hacen en diciembre te podrás dar cuenta que hay mucha gente necesitada de con problemas de las articulaciones es de lo que más hay si tú te fijas es el que no puede caminar el que trae una prótesis los problemas cerebrales este también alguna discapacidad o capacidad diferente que se encuentra pero principalmente son las cuestiones para el movimiento entonces hablar de movimiento es hablar del MVMX plus es hablar imagínate esta parejita ahí te va otra otra función si tú el MVMX junto con el NIRUP los utilizas puedes estar atacando la reestructuración de la articulación al igual que los dolores y la inflamación y con este puedes aparte dar el masajito relajante entonces si tú te das cuenta los productos que más te van a dar ganancias son aquellos asociados a un concepto a una necesidad pero también a tu pericia para poderlo recomendar ya viste como fuimos dando varios giros en la capacitación como tiene que ver el producto pero también tu habilidad para poderlo recomendar bueno date a la tarea de poder ver de que forma tú has recomendado los productos porque yo te aseguro que lo has hecho muy bien pero puede haber áreas de oportunidad que pueden mejorar en base a esta capacitación oh oye Híctor ahorita decías de algo muy interesante que es que hago cuando no sé qué es lo que tienen las personas bueno dedícate a los productos que tienen un amplio valor funcional como lo es el Mahalo XT y el Biodap Elix ¿verdad? fíjate que el Mahalo voy a hablarte un poquito de este de los productos de la empresa los concentrados son los que en cuestión de precio ¿verdad? son los que te permiten una mejor ganancia ¿ok? porque son productos que por si dosificándolos en dosis preventiva te duran 33 tomas podrían ser 33 días si tomas solo una o 15 si tomaras una en la mañana y una en la noche imagínate que tienes una persona que no sabes y que oye le acaban de operar no le puedes dar nada no le piden cápsulas ni medicamentos bueno algo que si le puedes dar es el Mahalo este es un tónico especial que contiene frutos antioxidantes como lo son el Noni Mangostín Azaí y Maki esta fórmula también es única muchos lo manejaron por mucho tiempo que vendían solo el Mangostín solo el Noni solo el Azaí y que bueno ¿verdad? pero imagínate tenerlos todos en un solo producto esto es algo sensacional y lo más sensacional es que sus efectos son inmediatos son contundentes yo de los que te quiero platicar un poquito para que te des una idea en la cuestión funciones de cáncer es un excelente nutriente que asociado a la buena alimentación les permite que no pierdan tanto el cabello que no pierdan el apetito que se puedan tener energía y aún en la cuestión emocional que no sean personas que se depriman fácilmente porque es un padecimiento pues que preocupa que dificulta que hagas tu vida normal y este además tiene funciones anticancerígenas otro uso cuando la persona no puede comer nada sólido cuando necesita cicatrizarse hombre con este con el majalo tu puedes ayudarle para que pueda sentirse mejor si tu te das cuenta son cosas de una gravedad importante pero también son cosas de una necesidad inmediata si una persona tiene anemia que le falte hierro que este baja de peso el majalo es un producto de muy rápida absorción para que pueda obtener nutrientes muy rápido oye que es un bebe le puedes dar cinco gotitas tres veces al día oye nació con una dificultad cardíaca nació con una dificultad circulatoria nació con problemas de arritmias le puedes dar también el majalo es un productazo por eso lo quise incluir el día de hoy en los productos que más ganancia te pueden generar al igual que este tenemos al Moscovita verdad sin embargo quise darte las opciones quiero darte opciones variadas para que tú vayas viendo de qué manera y lo recomendando actualmente ya vimos todos los que tengo yo aquí en la mesa verdad no me faltó ninguno se me cayeron pero no me faltó ninguno verdad vamos a poner vamos a poner aquí este y todos nos brindaron la capacidad de aprender antes de terminar voy a ver aquí en los comentarios a ver quién más nos acompaña ya vi que por aquí también está Reina López Ivón de Mejía Patricia Fuentes Iris Torres gracias que bueno que la oposidad es de gran utilidad Isabel Columba desde allá de San Luis Potosí dice Gloria Vaca dice el SP se le puede recomendar a una persona de 22 años claro que sí desde los 12 años se puede recomendar el SPM o incluso si es una niña una jovencita que desde los 10 u 11 se le se le anticipa el ciclo menstrual ya se lo puedes dar sin ningún problema Esmeralda Mendoza Aguilar saludos Lucina García Rocío Romero Roldán Clorel es genial comparto contigo la misma opinión y todos los productos pero la verdad es uno de los contentidos Eustolia ¿cómo estás? buenos días Verónica Carrillo González una maravilla la malteada y riquísima concuerdo contigo ahorita en la mañana me tomé una de chocolate y es genial Esmeralda Mendoza y se lo puede consumir los niños que hayan tenido alguna lesión en sus articulaciones claro que sí me imagino que te estás refiriendo al MVX claro que sí también el Iniru y otros productos como el calcio y el coral pueden ser esmeralda para dárselos a los niños también Reina López muy buena información gracias licenciado gracias Reina Eustolia saludos familia Neovita y leucemia en niños vamos a recomendar aquí miren hace algunos meses tuvimos a una invitada especial hablé un poquito también por ahí con una distribuidora entre semana disculpenme no me acuerdo el nombre pero platicaba también sobre la leucemia entonces como ahorita está la pregunta lo abordo busquen ustedes la capacitación donde hablamos con la nutrióloga Toni de Alianza Anticancer Infantil porque ahí hablamos de todos los productos que se recomiendan sin embargo te lo repito un poquito de acuerdo a lo que nos comentaba pitaclin chlorela fos inmuno antican y majalo son de algunos de los que platicó estos pueden estar ahí presentes incluso ahí les dio algunos tips emocionales como atender a la gente como atender a los padres entonces no te la pierdas búscala está muy interesante Eustolia y tú conoces muy bien a Toni porque es este colega amiga y yo creo que hasta comadre de la licenciada Adriana dice Margarita Noriega Flores buen día compañero saludos licenciado Héctor saludos Margarita Columba Eustolia Torres niños de 5 años con leucemia ya lo dijimos ahorita Eustolia Lili Rodríguez saludos este a la letróloga Flor Solís que también siempre nos acompaña saludos Flor y al buen George Silvia Chávez Alvarado si muy rica la malteada Isabel Cruz mi hija 2 años regaló 3 veces me imagino que regló 3 veces al año y con SPM y Lady en 2 meses se le regularizó la menstruación oye gracias Isabel estos testimonios ayudan mucho a la gente porque en ocasiones tienen estas dudas entonces te invito a que siempre los compartas en nuestras transmisiones muchas gracias ya nos saludó por aquí Flor Solís Clara Aguilar dice ya me motivó a abrir una malteada pues que sean dos por favor para que todos las puedan probar Esmeralda Mendoza gracias licenciado con gusto irte y verte gracias Estelia igualmente gracias Silvia Chávez que bueno que te está gustando la verdad que si y dice aquí saludos mi estimado muy padre tu capacitación gracias Flor Isabel Cruz también bueno pues espero que te haya gustado esta capacitación y no te pierdas la del día de mañana vamos a tener un tema sensacional que puede ayudarte a que puedas compartir con más gente los contenidos de la empresa se llama como crear contenidos de producto Neovita para compartir en redes sociales si tú quieres decir oye Hector que a mi me gustaría hacer una publicación o lanzar un mensajito como le hago no te pierdas mañana te va a gustar y vas a poder tener herramientas para que te ayuden a mover el producto eso es lo que nos ejercita el ejercicio del vendedor son las ventas y entre más estemos recomendando conociendo y probando el producto más habilidades tendremos para poder ser excelentes empresarios Neovita y las ganancias hablarán por nosotros te deseo el mejor de los éxitos gracias por acompañarnos y por favor mañana también tenemos una cita a las 11 de la mañana con este importante tema que se llama como crear contenidos de producto Neovita para compartir en redes sociales mañana domingo 30 de mayo tenemos una cita y te digo salud con chlorela salud con Neovita